Salud, por él, por los momentos que me dio No lo tuve, ya no lo tengo, pero quien lo tenga ahora Que se lo pose y lo disfrute esa señora Salud, por él, este dolor me está matando lentamente Porque no puedo arrotarlo de mi mente Sigue presente su recuerdo, les confieso Primera vez corriendo Salud, salud, salud Por él, por los suspiros que me arrancan todavía Porque como una pencha loca lo querría ¿Qué voy a hacer para sanar este dolor? Muchachos, toquen otra vez Y el amor Y destino será de olvido intencional Estar con ella, por eso me ven llorar Me prometió que no me haría ningún daño Y me ha hecho a perder el año Salud, por él Y espero pronto a cantar No me debí creer Pero qué sentimiento No me debí creer Salud, salud, salud Por él, por los suspiros que me arrancan todavía Porque como una pencha loca lo querría ¿Qué voy a hacer para sanar este dolor? Muchachos, toquen otra vez Que el amor Y destino será de olvido intencional Estar con ella, por eso me ven llorar Me prometió que no me haría ningún daño Y me echó a perder el año Salud, por él Y espero pronto a arrancarlo Y de mi pie Salud, por él Y por las penas que su adiós me ha provocado Yo no quería que se fuera de mi lado Pero se fue Y ahora se fue Salud, por él Sé que en ese instante duermo en otros brazos Por eso Salud, salud, por él Salud, 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 salud Gracias.